Yo esperaría que ojalá, dado la experiencia que pasó, hubiera altura de mira y hubiera la capacidad de ponerse de acuerdo en los temas más principales. ¿Se siente que cada vez pasen una nueva constitución eventualmente después de esta? Porque algunos cartelán incluso que no va a ir en la línea de algunas personas hasta eventualmente pudiera rechazarse. Pero sabemos primero que... ¿Cómo podemos hablar? Sería hablar de ciencia ficción. No sabemos qué texto va a haber, ¿no es verdad? No sabemos si hay altura de mira suficiente, que la gente no piense en la contingencia política porque yo creo que el error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política porque la constitución nos habla de futuro. Nosotros tenemos que tener esperanza por un futuro mejor. La gente necesita esperanza para vivir. Uno necesita pensar de que las cosas pueden mejorar. Y la constitución no resuelve todos los problemas, sin duda que no. Pero da un marco de la sociedad en la que queremos vivir, en las formas y en las reglas en las que queremos vivir. Y eso es lo que hay que pensar cuando vamos a votar hoy día. No en la política contingente, no en dos años o tres años más, no en una próxima elección. Tenemos que pensar en el futuro del país. Y para eso yo quiero llamar a todas las fuerzas políticas y en particular a todos los que sean electos a que tengan esa altura de mira. El presidente OITI dijo que no hay más. ¡Aplausos! Gracias.